¿Lista credencial? Oye, ¿tú ya te tomaste la foto? Ay, ¿quién? ¿Yo? ¿Cuál foto? No me asustes. La de la credencial para votar con fotografía. Es muy fácil. Solo ve al módulo que te toca con una identificación. Si te apuntaste, la firmas, te toman la foto, te la entregan y listo. ¿De veras? ¿Nomás eso? De veras. Si quieres, te acompaño. Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografía. ¡Listos! ¡Listos!